Cuando yo la vi, que si esa mujer fuera para mí, perdóname, entonces tenía que decir Estatura, dura, 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 esta dura mamacita, porque tú te ves en la dura Mamacita, te fuiste de mi red, dura, mira cómo veía tú, esta dura Primero, número, no hay que decir, esta dura, yo te llevo un venga de mi estatura, dura, dura No hay la máquina, la máquina de baile, el chico tiene nadie más, te pago en brazos, caíle Ese perro, no hay que decir que de la vida, un poco más, me diga tú, me estás en Buenos Aires La poderosa, la cara de la rosa, no hay muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si por un camino hay, con la que te reposa, se repite en caballito como la hermosa Tienes el toque, 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 tienes el toque, 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 perdóname, te la tenía que decir Estatura, chulo, dura, 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 esta dura mamacita, porque tú te ves en la dura Mamacita, te fuiste de mi red, dura, mira cómo veía tú, esta dura, dímelo, 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 como a qué, esta dura Yo no, 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 yo näque Estatura, dura, 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 mira cómo vuelvo, existe el rampa,葭, mi mente maquillante, sin ledante Cienes el rampa, mi mente maquillante, sin ledante, sin ledante like Tu belleza sigues chungo, al cado para tu, noto, etéame, si te da más tarde, mira que se calle Saludos hermanos, me va a que paralizar la calle Como tú te llamas, ven donde tú eres Dame el número, vendré contigo en detalle Quieres el toque, toque, toque Pareces una estrella, formando el amoroso Quieres el toque, toque, toque No sé que haya visto el mar con lo suyo Adoro a Nadine Que si esta mujer no era para mí Perdóname Se lo tenía que decir, esta dura Tura, 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 tura Quieres el toque, 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 toque Porque tú te ves bien, la tura Mamacita te fuiste de mi bebé Tura, mira cómo brilla tu piel Tura, 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 primero dime, va a llamar a ti Tura, tura, yo te doy un buen Te doy esta dura, tura, tura Tú tienes sensación, otra como tú Por mí no hay, venga, te daré un bye-bye Que tú tienes sensación, otra como tú Mami no hay, venga, te daré un bye-bye Que tú tienes sensación, otra como tú Mami no hay, venga, te daré un bye-bye Que tú tienes sensación, otra como tú Mami no hay, venga, te daré un bye-bye Mujan arriba a todas esas mujeres que están bien duras Que me llevan a la locura hasta la jefatura Mujan arriba, la mami persimón Tura, 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 tura Quieres el toque Mujan arriba a todas esas mujeres que están bien duras Mujan arriba a todas esas mujeres que están bien duras Mujan arriba a todas esas mujeres que están bien duras Mujan arriba a todas esas mujeres que están bien duras